Cina. Gracias. Démonos prisa, ya es tarde. Pero hay que limpiar tu rostro, ¿sí? Ok. ¿Usted, Sina Yasekir, acepta a Aydin Acian como su esposo? ¡Sí, acepto! ¡Felicidades! ¡Que vivan los novios! ¡Yo acepto para siempre! ¡Ah, eso sí que no me lo esperaba! ¿Usted es el testigo? Así es. Sí. ¡Arriba los novios! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy, muy felices! ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 Por el poder que me confiere nuestra ciudad, los declaro marido y mujer. ¡Felicidades! ¡Ábranlas! ¿Qué esperan a festejar? Eso pasa por comprar cosas baratas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Ojos negros! Mira, sé que no quieres, pero... lo nuevo te hará olvidar. Pero la medicina está en mí, tía. Aquí, esto me curará. Así que ponte feliz. No se escondan. Todos preguntan por ustedes. Pues vamos, señora sultán. Si usted es la anfitriona. ¿Cómo ve si bailamos, eh? ¡Ahora todos a bailar! ¡Disfrutemos! ¡Vengan para acá! ¡Vamos a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan todos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quisiera agradecerle a mi amada por su gran contribución a mi espectáculo. Gracias. 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 ¿Qué ocurre? ¿No es ella la novia del Dr. Amor? Sale el hermano Firat besándola, ¿verdad? ¿Qué están viendo? No es novia del Dr. Amor, es nuestra amiga. Ya, váyanse, por favor. Esperen, quiero ver. Ah, no, solo me mostraron algo, no es importante. Enséñame, dámelo. Oiga, oiga, cálmese. ¿Quién es? Yo le diré. Ay, no, están viendo películas eróticas. Váyanse a hacer sus porquerías a otro lado. ¡Llámelo! ¿Erótica? ¿Y es el actor Firat Karasu? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Eso no es nada. Tomen. Sultán, sultán. Espere, sultán. ¡Sí! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo quiero bailar! ¡No, yo quiero bailar! ¡Vamos a bailar todos como familia! ¡Sí! ¡Váyanse! ¡Oigan, no! ¡Suélteme! ¡Ay, no! ¡Oigan, ya suélteme! ¡No, no, sosténganse bien! ¡Que no! ¡Quiero que baile! ¡Espere! ¡Tengo que ir allá! ¡No, no! ¡Espera, espera! ¡Me van a tirar! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Bailando! ¡Ve! ¡Ve! ¡Al ritmo de la música! ¡Así! ¡Sí, hermano! ¡Tú sigue! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡La hermana sultán ya descubrió quién es Naz! ¡Ahora quiero que te vayas! ¡La distraeré! ¿Qué estás diciendo? De acuerdo, ya me voy. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquila, tranquila. ¡Guli, Guli, Guli! ¡Con calma! ¡No, espera! ¡Un hombre guapo me iba a sacar a bailar! ¡No me lleves! ¡Sigamos! ¡Vámonos! ¡Ay, Firuz, me muero! ¡Por favor! ¡Que ya me suelte! ¡Vamos a bailar! ¡Bailen! ¡Bailen del novio! ¡Espera, tranquila, tranquila! ¡No se vaya! ¡Vamos, hay que seguir bailando! ¡No quiero bailar! ¡Aquí se va! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Estás bien? Despacio. ¡Oigan, ¿dónde estoy? ¡Me raptaron! ¡Guli! ¡Ayúdenme! Tranquila, es tu casa. Descansa un poco. ¡Ay, Firat! ¡Ay, qué linda! La belleza no da suerte, yo misma lo sé. ¿Estás enamorada? ¿Quién? ¿Yo? Elegiste bien. Nuestro Firat es muy guapo. ¡Guli! Espere, habla de él. Oye, Firat, dale una oportunidad. Es hermosa, Mashala. Guli, ¿qué bebiste? No la molestes. Aunque los sigues besándose. Y jeans. ¿Dónde nos viste, Guli? En un teléfono. Guli, shh. ¿Y mi teléfono? Guli, tranquila. Tranquila. Guli. Ya besa la hora. Guli, yo... ¡Ah! Si eres tan buena, ya podemos hablar. ¿Cómo es que desaparecieron tan de repente? Ver en la casa. Hermana, ¿dónde con tanta prisa? Voy a entrar. Ah, hermana, se están peleando las suegras. ¿No te envidió? Sí, ellas van a la casa de Aydin. Solo usted puede controlarlas. Corra, hermana, corra, 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 corra. ¿Qué crees que haga? Corra, corre, corre. Firat, creo que te lo debo todo. En especial hoy, jamás lo olvidaré. No sé cómo podría pagarte esto. Gracias. No, por favor. Si ambos son mi familia, no tiene nada que pagarme. Ah, Firat, creo que no bailamos tú y yo. Pero, ¿pero qué dices? ¿Bailamos? Sí. ¿Cuñada? Ajá. Claro que sí. Sí. Oye, mira. Después, ¿quieres? Sato. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacé carne para cientos, repartí nueces, bailé tu música local. ¡Ah! Y cargué a tu hermana ebria hasta su casa. Creo que sí me cansé. ¿Y aún no podemos hablar? Quisiera hablar, pero temo que haya un incendio o un terremoto en el vecindario. Descuida, que esta vez no me iré. Chef Firat, tuvimos nuestros desacuerdos, pero lo que dijiste de la comida, tu amor hacia ella... Sebnem considera que eres sincero. La fundación te quiere hasta para dar un discurso en la noche de donación. En fin, si quieres volver al restaurante, no tendremos problemas. ¿Y qué opinanás? Sigue molesta contigo. Entiendo. Entonces solo viniste para ver la fundación. Creo que fui clara. ¿A qué te refieres? Querías que te suplicara. Obviamente lo disfrutaste, lo siento, pero no lo permitiré jamás. Yo no soy alguien que disfrute de la desgracia ajena. No soy como tu falso, doctor amor. ¿Qué tiene que ver Taylan? Él para nada es como lo imaginas. Claro. Debe ser perfecto para ti. Todo un caballero. Por supuesto que lo es. ¿Y has hablado así de en serio con él? ¿Has reído? Espera, ¿se han reído juntos? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque cuando te besé ayer no enloqueció. Apuesto a que en sus venas solo existe sangre fría. Ayer llegaste muy lejos y ahora estás criticando mi relación. ¿Qué te sucede? Es mi culpa por tratar de hablarte. Solo mírame. Si aún lo dudas, tu mirada lo dirá todo. Mírame a los ojos. Solo mírame. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! No te has cambiado, ¿no irás al restaurante? No, no iré. Oye, todos tenemos un límite. Pero antes de que ella se rinda, debes seguir luchando. Me rindo. ¿Por qué? La venganza no es lo mío, amigo. Por Dios, ¿por qué quieres iniciar de nuevo? Porque no sucederá. Ella no dejará a su doctor y él no la abandonará. Es obvio, quizá de verdad lo ama. Ah, lo entiendo. Aún no lo has visto. ¿Qué? Mira. Mirada interesante de Nas O'Juler. Las fotografías candentes de Nas O'Juler, famosa por su relación con Tailán Gunebakan, son lo mejor de esta revista. ¿Quién es el joven misterioso que observa a la señorita Nas? ¿Se besó con la misma persona en la noche del lanzamiento? ¿Pero quién tomaría esta foto? Sí, alguien del vecindario debió hacerlo. Como sea, no importa, no es nuestro asunto. Esta foto te da cualquier tipo de ventaja con ella, hermano. Ahora bien, esta fotografía es un documental de amor. ¿Puedes imaginar la cara que pondrá el doctor? Firat, esto ya comenzó, hermano. Si te rindes ahora será un desperdicio. Tailán, ¿qué sucede? ¿Eh? ¿De qué se trata ese escándalo? Aún no aclaramos lo del beso y ahora, sorpresivamente, ya hay hasta una foto. Te voy a preguntar algo. ¿Acaso Nas está actuando en contra tuya? ¿Hay algo que nos estás ocultando? Sé honesto. No, señora. La revista intenta chantajearnos, pero acabaré con su juego. No haga caso, no se preocupe. Ay, por favor, Tailán, ¿crees que no sé? El canal está en mi cabeza, lo percibo. Y tú sigues ocupado con un asunto tras otro. Búscame cuando haya soluciones concretas. Yo me encargaré. Usted confíe. Hasta luego. ¡Atila! Señor Tailán. Llama a los reporteros. ¡Ahora! ¡Hazlo! ¿Pero qué escándalo? ¡Es un escándalo! ¡Un escándalo! ¡Ay, no estamos arruinados! Fesay, ¿ahora qué sucede? Ay, no, no pasa nada. A ver, dame eso. Que no pasa nada, te estoy diciendo. ¿Qué es eso? Todos hablarán de nosotros. Somos material de chismes de alta sociedad. ¡Qué desgracia! Olvídate de ellos, Fesa. No sé por qué Na se metió en esto. Mira, estuvo mal cuando dije que debían casarse lo antes posible. Al menos Tailán tiene cierto nivel. ¿Quién es ese hombre tan vulgar? ¿De dónde demonios salió? ¿Qué estaban haciendo bailando? ¡Qué desgracia! ¿Cómo es posible que hicieran esto? Ay, por Dios, es como si estuvieran taladrando mi cabeza. Bebe esto. ¿Por qué te emborrachaste? Ay, ¿por qué estás enojada conmigo? Creí que lo que bebí era limonada. Ay, niña, ¿por qué gritas así? ¿Le ocultas algo a tu madre? Nada. ¡Ven acá! ¡Enséñamelo! ¡Ven! A partir de ahora me dirás todo a mí. Oh no, mamá. Oh no, mamá. Oh no. Mamá. Deben ser malas noticias. Mamá, de verdad es su amiga. Creo que lo han engañado. El doctor y su amante le tendieron una trampa a mi Firat. ¿Una trampa? Ay, hermana, se me acaba de ocurrir. ¿Y si todo fue organizado? Así hay muchos asesinatos. Esa chica ya está loca. Y mi Firat es como un león. ¿Y si hizo que Firat bebiera algo? ¿Y si se cayó desmayado? Dios mío. ¿Y qué tal si al levantarse despertó en una tina sin un riñón? No puede ser. Nuestro niño cayó en las manos de una mafia que trafica órganos. ¡Cállate! No digas estupideces. Y ya vete a dormir, mujer tonta. ¿Crees que permitiría que le hicieran algo? ¿Crees que lo permitiría? ¡Naz! ¿Estás bien? Lo siento. No pude convencerlo. Créeme, lo intenté. No creerás lo que me sucedió por culpa de ese canalla. Oye, ¿no te enteraste de lo que pasó? No. ¿Qué sucede? ¿Cómo vas a explicarme esto, querida? ¡Tailan! No es lo que parece. Fui a hablar con él sobre el restaurante. No sé quién la tomó o cuándo. Digamos que te creo. ¿Los demás te creerán? ¿Sabes en qué me acabas de meter? Soy una burla para los demás. ¿Por qué nuestra relación se va a la basura por culpa de este hombre? Tailan, sé que esto se ve muy mal. Casi cerramos el caso del beso. ¿Y ahora viene otro escándalo? Esperaba que fueras más consciente. De verdad me sorprende. Sí, te sorprende. Pero no puedes cambiar lo sucedido. ¿Verdad, Tailan? No te molestes demasiado. Amor, dime qué hacer para remediarlo de inmediato. No lo sé. Quizá no puedas hacer nada. Tailan, por favor, no. A ver, señores, por favor. Llegaron los reporteros. Tuvimos una noche de lanzamiento en vano. El libro no venderá bien. Incluso podrían quitarme el contrato para futuras producciones. Tailan, por favor, no lo hagas. Escucha. Hoy iba a tener una reunión con un productor importante. Querían adaptar una de mis historias al cine. Solo iban a confirmármela ahora. Pero no lo hicieron. Quizá se rindieron. No tengo nada más que decir. Probablemente el canal quiera sacar mi programa del aire. Eso no es tan fácil. Nass, ¿qué estás haciendo? Voy a hablar. A un lado. Señora Nass. Señora Nass. Señora Nass. Señora Nass. ¿Podría darnos su declaración? Hola a todos. Eh, la foto que apareció hoy también me sorprendió. Pero es obvio que es obra de gente mala. Ya que no representa la realidad. Y mi relación con el señor Tailan continúa sin problemas. ¿El caballero de las fotos es quien la besó? ¿El señor Tailan lo hizo? Entonces, ¿quién es ese caballero? Él no importa. Oigan, ese hombre acaba de llegar. Es el hombre de la foto. ¿Es el de la foto? Señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué está usted aquí? Esto es la señora Nass. ¿No es usted el que aparece en la foto? Con permiso. A ver, por favor. Déjenme terminar de hablar. ¿Sí? Con permiso. El señor Tailan no lo conoce. ¿Cómo conoce a la señora Nass? ¿Quién es usted? Soy Firat. Soy el chef de este restaurante. Firat, qué bueno que viniste. Sí, él es el chef del restaurante. Entonces lo conocemos. Escuchen, les quiero dar la verdadera noticia. ¿Cuál es la noticia, señor Tailan? ¿Cuál es la noticia, señor Tailan? Nass y yo, el amor de mi vida, mi querida pareja, ya decidimos casarnos. Y quienes hicieron estas falsas noticias deberían sentirse avergonzados. Quisiera pedírtelo frente a todo el mundo. Con nuestro amigo chef y los reporteros como testigos. ¿Te casarías conmigo? ¿Querida? 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 Un septiembre. Un septiembre. Un septiembre. Un septiembre. ¿Por qué sigues haciendo esto? Ya te expliqué y no me escuchaste. ¿Querida? Nas, no me digas que lo contrataste de nuevo. Taylan, por favor, luego hablamos. La señora Nas me preguntó si sería el chef de este restaurante de nuevo o no. Acepté, así que sigo siendo el chef. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que pueda pasar esto después de todo lo que acaba de suceder aquí? ¿Por qué este hombre sigue en nuestra vida? Vamos, caballeros, caballeros, ¿qué está sucediendo? ¿Qué les ocurre? ¿Podemos hablar en la oficina, Taylan? Vamos. Pero qué descarado. ¿Por qué me propusiste matrimonio frente a todo el mundo? ¿Crees que quería eso cuando fui con los reporteros? Cariño, fue la propuesta. Esto debió haber sido especial para los dos. Por supuesto, también es un momento especial. Taylan, eso que hiciste se llama presión. ¿Y te diste cuenta el tipo de situación en la que me pusiste? Espera, amor. Creí que nuestra relación estaba tomando su curso. Estamos yendo paso a paso hacia el matrimonio. ¿O no ibas a aceptar mi propuesta? Taylan, me conoces muy bien. No me gustan los paparazzis. No me gusta ser el centro de atención. No se trata de tu propuesta de matrimonio. Hermosa, he esperado la oportunidad para proponerte matrimonio durante mucho tiempo. Es solo que tú te fijaste en la prensa, que estaba de frente y eso no te gusta. ¿Has apoyado tanto nuestro amor? ¿No pensé en un momento mejor que este? ¿Me equivoqué? ¿Eso crees? Entiendo. Pero mi problema es algo más. Ese sujeto estaba ahí cuando te propuse matrimonio. No quiero que trabaje más aquí, Nas. Taylan, ya hablamos de esto. Este restaurante necesita al chef Hirat. Debemos dejar nuestros problemas de lado. No lo hagas, Nas. ¿No hay otro chef en todo el mundo? No mezclemos lo nuestro con el restaurante. ¿Entonces? Entonces el chef Hirat seguirá trabajando aquí. ¿Leíste su mente? Es que no lo entiendo. Le propuso matrimonio, convirtió su propuesta en un show. Y todo gracias a Nas. De inmediato dijo que sí. ¿Dónde quedó su actitud orgullosa? Desapareció cuando llegó su noviecito. Cálmate, campeón. ¿Por qué tanta rabia? No, no, lo entiendo. Pretende que no lo quiere, pero sí lo quiere. ¿Qué pudo haber hecho, hermano? Se declaró frente a todos. No pudo negarse. Zepnem nunca lo hizo de esa manera. ¿Y quién pudo haberlo imaginado? ¿Quién, Firat? De acuerdo, hermano. Lo entiendo. Entonces Zepnem no conoce tan bien a su mejor amiga como creíamos. Oye, Firat. Mírame. Te lo advierto por última vez. A partir de ahora, solo harás tu trabajo. O si no... Si no, ¿qué? ¿Qué ocurrirá? Cada día de tu vida te haré sufrir. ¿Qué? ¿Se fue el doctor amable y llegó un león en cambio? Podrás burlarte de todos, pero no de mí. Sé muy bien todo lo que has estado tramando. Doctor, no tendrías ni siquiera una oportunidad si supieras lo que estoy pensando. Ahora mismo me contengo por Naz. Pero si me haces enojar, lo vas a lamentar. No haga promesas que no cumplirá. Creo que es hora de que te vayas. Disfruta tus últimos días aquí. Aún no has visto todo, doctor. Ya me hubiera vuelto loca. Por si no lo sabes, Firat enloqueció. Y todo gracias a Naz. Mi lógica es protegerlos, pero la de ella es llevarlos al abismo. ¿Y Firat enloqueció? ¿De repente se enojó? ¿Entonces qué haremos? Los haremos entrar en razón. No nos rendiremos, ¿verdad? Nunca. Hasta que ese tailán salga de nuestras vidas sin detenernos. Trato hecho. Mírenme. La policía selló la tienda. Yo estoy muy nerviosa. Así que díganme sin demora. ¿Cuál es el asunto de todo esto? ¿Qué hay entre Firat y esa chica? Ah, mamá es su amiga. ¿Y le dices amiga? Ella es la amante del doctor. ¿Qué tiene que ver con Firat? Entonces te preguntaré. Mamá, ni siquiera puede reaccionar. De verdad, no hay nada malo. Gulendam, te estoy hablando. ¿Puedes repetir la pregunta? Oye, ¿ella qué tiene que ver con Firat? Ella usa su comodín. Cállate o te rompo la boca. No, ya no aguanto más. Hermana, ya he tenido problemas intentando ocultar este secreto desde que lo descubrí. Esa chica se enamoró de Firat. Y Firat no lo sabe todavía. Ella tiene otro amante. Este caso es muy sospechoso. Lo besó en la boca. Yo vi cómo lo besó. Se ven tan bien juntos. Y no lo digo por nada. Son la pareja del año. Iré a la compañía. Ay, Hasim. Ay, Hasim. Tailand no hizo nada malo. Se le declaró. ¿Por qué te enojaste? Ellos están jóvenes. Los ha cegado el amor. Y mira, ¿no se ven bien? Solamente lo hicieron oficial. Por favor, ya no quiero oír nada al respecto. Ay, Hasim. Hasim, por favor. ¿Qué? Hola, señor Hasim. ¿Podríamos hablar un momento, por favor? Lo hiciste muy bien, Gulendam. Te encanta echarle leña al fuego. Dime qué puedo hacer. ¿Deberías seguir engañando a esa anciana bendita? Lo escuchó mejor de nosotros que de alguien ajeno. Así es mejor. Ah, así está mejor. Gracias a ti trabajamos turnos extra. Esto ya es un crimen. Guli dijo que la chica es amante del doctor, pero que ama a Firat y él la busca. ¿Y la hermana Sultan lo creyó? Pues yo creo que no. Por eso se enojó. Ve, si lo ven como un castigo, significa que si aparece un ratón hasta nos quitarán los pantalones. Esperemos que acepten esta conclusión. Nada cambiará con esto, Erwin. No escuchaste. Habló de procedimientos. Pero, ¿cómo pagaremos las deudas? Ya no tenemos nada, hermano. Veré la manera. Hermano, ¿quién se queja de nosotros? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué estar en el anonimato? Deben contarnos con propiedad quiénes son y se los pediremos, ¿verdad? No lo sé, Erwin, pero los encontraré. Algo me dice que olvide los planes y acabe con ese tailán para hacerle pagar por todo. No, hermano. No. No puedes elegir el camino fácil y rendirte. La tienda necesita cada centavo que puedas ganar de este restaurante. Piénsalo así. Siendo más claro, solo tú puedes solucionar este problema. Así que tranquilízate. No puedes rendirte e irte. ¿Escuchaste bien? Está bien. Como sea, iré al banco. Tú vuelve al vecindario. Nos vemos. Sí, hermano.